¡Gracias! ¡Gracias! Many, many happy returns of the day. My dear Home Minister. One police officer, I'm going to get a new friend. Is this a drone? Uncle, you're here. I'm here. Hey boss, you're a friend. What are you doing? I'm here. What are you doing? I'm not going to give you a gift. I'm going to give you a gift. Are you sure? Your wife is so good. They're inside, in a hurry. Your wife is so good. Okay, okay, madam. Happy birthday, mommy. How are you going to go? I'm here to get a gift. You're gonna tell me. You're going to be seeing people. I know you're looking for a gift. You're going to be seeing people. You're going to see a gift. You're gonna see a gift. I'm going to be realizing you. ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué qué? ¿Cómo se vália? Yo soy madre ha perdido. No, no, no. Excuse me. ¿Esto miổi de qué? Si, ¿lo me da? ¿Se ha preparado? ¿Se puede ver? ¿Se le hacía? ¿Combra, se sabe. ¿Qué hacer hoy? ¿Qué hacer hoy condencen? ¿Qué hacer hoy? ¿Colemos? ¡Aquí, tenemos retos. ¡Buenos! Estos millones de abuelos, ¡Escuse! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, somosjonicos I Jacinta mucho ¿Vale?, ¿es un cuarto minuto? No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que te llamas? ¡Suscríbete! 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 ¿Yep? ¿Yáhuana potey ni vendette? Hi folks! I welcome you all for this wonderful evening. Here is the pub. Oh sorry sorry, our pub is 5th anniversary. I welcome you all. And there is a very special surprise gift for you all. Hey! Now we have a challenge for you all. That's why I will give you the surprise gift for you all. Are you ready? I am sorry girls, but this gift is only for the boys. Please girls, move outside, outside. Come on, move, move. Now, let me explain the game. Okay? Here is a wall. Here is a gun. I will give you the game, I will give you the gift gift. Let me introduce you all. She will give you the gift gift gift. Let's welcome Miss Mumbai Sheila Agarwal. Let's welcome Miss Mumbai Sheila Agarwal. Hi! Hi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! Motharas sentiment, smell like more and more in my life. I'll start working again. Anna! blackout no need, you speak!! You gotta tell me you have to love it in your life You have to respect it in your way. Yeah, I want to say kuracing your father. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ama! 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 ¡Aaah eh! ¡Aaah! ¡Aah! En contratto ¡Aah,スト Rahmat! ¡Aaah! ¡Aah, undergoing su step tratas! ¡Aah, su step viu, pr至 last time! ¡Aah, su step tratas! ¿Cuál es lo que me ha quedado? 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 ¿Cuál es lo que me Zoom? ¿Cuál es lo que me sube? ¿Cuál es lo que me sabe? ¿Cuál es laomes dla'eux? ¿Cuáles tienen mejor temprincенной te tendenzie? Aún se me ha visto, no te olvido. Por el momento, la muerte se ha hecho un menudo. Se ha hecho otro día. ¡Ele! ¡Ellusión! ¡Ele! ¡Ele! ¡Me atro! ¡Ele! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Donghi enga! ¡Gracias! 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 ¡Ama! 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 ¡Aaah! Oh. Ma-ya, Ma-ya, Ma-ya! Ma-ya, Ma-ya... Ma-ya... Ma-ya, 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 Ma-ya... 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 ¡Aha! Come on, Foss! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabash, drona! ¡Gol! ¡Gol! Come with me. Come on, my dear boys. Come on. Come on. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahoy! Los huevos, huevos, huevos Los huevos, huevos, huevos ¡Vangra! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stop! ¡Oo! ¡Muñnado! ¡Lazer lines! ¡Ná, ¡Solver Mother! ¡Follow up! ¡Ok! ¡Head down! ¡Lef side-le bend-pand-dare down! ¡Down! ¡Muñnado! ¡Jump! ¡Oh, my God! 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 ¡Muñnado! 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 ¡Bos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pus, ¿qué es eso? Pus, salve, púlpete, plis. ¡Tragaya del enga me las desechai. ¡Suscríbete! 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 Derecho a la chave de la Hora del Derecho, pero no se me decía, yo quería decirle a los otros. Pero yo quería decirle que si fuera del Derecho. Me gustaría decirle que no se me veía... Derecho a la chave de la Hora del Derecho. ¿Qué es lo que? Es un hombre de lo que tiene un gran nombre de policía. Pero si quieres ver, tú te hablo conmigo. Si quieres hacer el decreto, no te cedas. Sir. ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a hacer un padre, un policía de policía. ¿Puedo ir a la carriera? 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 ¿Pupe? ¿Puedo ir a la carriera? ¿ options la carriera? ¿Puedo ir a la carriera? Ya no, yo dis a carrierarico. ¿Puedo ir a la carriera? ¿L robい? ¿E baraos? ¿Puedo ir a carriera? ¿Puedo ir a carriera? ¿Puedo ir a carriera? No, esperoricado ¿por qué? ¿Puedo ir a carriera örnega? Seguida. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Teniste! ¡Una, där digga! ¡Nyrola! ¡Oh, era! ¡Hey, vengan! ¡Nyrola! ¡Oh, era! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!